Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido un gran día y un día emotivo para millones de familias en todo el país. Cómo los niños ven y juegan con sus amigos por primera vez en meses. Y aunque sé que algunos habrán estado ansiosos, como los alumnos siempre están en el primer día del trimestre, también sé que el sentimiento abrumador es de alivio. Y todos sabemos que la educación de nuestros hijos es tan importante que el mayor riesgo ahora es mantenernos fuera de la escuela por un día más. Quiero agradecer a todos los profesores que han preparado sus escuelas y que han estado enseñando durante todo el periodo, ya sea de forma remota o en persona. Tu trabajo ha sido asombroso. Y quiero agradecer a los padres y a todos los que han estado enseñando en casa, que han tenido que dominar Zoom, que han tenido que comunicar todos los detalles del programa de estudios, desde frases adverbiales hasta ecuaciones de segundo grado. Y todos sabemos que en la carga ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres, que a menudo mantienen puestos de trabajo y brindan cuidado de niños al mismo tiempo. Entonces, nuestro trabajo ahora, como gobierno, es aprovechar su esfuerzo para que, a partir de ahora, nuestros niños de la escuela no solo se pongan al día con el aprendizaje perdido, den el mayor paso posible hacia adelante con un programa nacional concertado para la recuperación educativa. Todo es gracias a todos ustedes, padres, profesores, alumnos, gracias a este enorme esfuerzo nacional para mantener a los niños en casa, es que hemos podido reducir significativamente la propagación del virus. Así que hoy hemos podido dar ese primer paso crucial, en lo que esperamos sea nuestra hoja de ruta cautelosa, pero irreversible hacia la libertad. Hoy en día, al permitir que las personas se reúnan individualmente al aire libre por primera vez en meses, permitir que las visitas domiciliarias de cuidado se lleven a cabo con toda la precaución apropiada, y este primer paso en la hoja de ruta es posible sobre todo gracias a nuestro NHS, que ahora ha vacunado a más de un tercio de toda la población del Reino Unido. Y damos este primer paso con confianza, porque los cuatro grupos más vulnerables no solo han sido vacunados en cantidades abrumadoras, pero ahora han pasado al menos tres semanas desde que recibieron su primera dosis, y por lo tanto sentirán todos los beneficios de la protección de la vacuna. Continuaremos en esta hoja de ruta, pero debemos recordar que el regreso de hoy a las escuelas, por supuesto, tendrá un impacto en la propagación del virus, y así, en todo momento, y cuando decidamos los próximos pasos, cuando los tomemos, los datos nos guiarán. Y con el número de pacientes que ingresan en el hospital con COVID cada día, todavía alrededor de ocho veces más alto que los mínimos del verano pasado, es más vital que nunca seguir las reglas. Manos, cara, espacio, y por favor, continúe en casa, proteja el NHS y salve vidas. Muchísimas gracias. Gracias por ver esta pieza audiovisual. Recuerda que nuestra permanencia al aire depende del crecimiento de nuestras redes sociales y del valor que le den nuestros seguidores a estos contenidos. Si les ha parecido interesante, compártelo a través de tus perfiles para que llegue a más personas. Express News seguirá publicando estos pronunciamientos hasta que finalice la pandemia. Gracias por vernos. Quienes hablan, Orlando Mancini. Gracias por vernos.